La importancia de estas campañas sirven de mucho porque estimulan o motivan a la comunidad a consultar para resolver las inquietudes que ellos tienen con respecto al registro y a los trámites notariales. Felicitaciones al doctor Rojas y a todos los que han intervenido en esta campaña porque la verdad es que estamos demostrando que estamos haciendo patria, que somos útiles a la sociedad y que no nos podemos convertir sino en eso, en personas que lleven el mensaje siempre de paz, de alegría y de resolverle a la comunidad los problemas que respetan sobre todo lo que se relaciona con las funciones de todos nosotros los notarios. Muchas gracias a la Unión Colegial Nocturno y especialmente a su presidente por esa gestión que le valoramos de antemano. Muchas gracias por todo.